Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar Reels que están en tendencia en Instagram. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita de menos de 15 minutos que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos es que vamos a la parte de inicio y seguidamente nos desplazamos hacia la cámara. Una vez que estamos en la cámara, vamos a darle a la parte de Reel que aparece abajo, justo al lado de Historia. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es darle a la parte de Efectos, que aparece justo en el medio a la izquierda. Pulsamos en Efectos y seguidamente, una vez que estamos aquí, le damos a Tendencia. Seleccionamos, vamos seleccionando Efectos que vemos que están en Tendencia en Instagram, que nos está diciendo que están en Tendencia, y seguidamente cuando pulsemos uno, le damos justo en la parte esta de aquí. Pulsamos y se despliegarán todos los diferentes Reels que están utilizando este filtro, que está en Tendencia, con las visitas que tiene. Como veis, son millones de visitas. Por lo tanto, por aquí podemos ir viendo los diferentes Reels que están en Tendencia en Instagram. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!